Hola, 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 hola. Somos On Demand y estamos On Demand como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos Maxi Bron y Yane Guzmán. Y hablamos de tecnología, hablamos de redes sociales, hablamos de hábitos de consumo. Hoy hablamos de redes sociales. Principalmente de redes sociales y algo que estamos viendo todos, tal vez somos testigos o no le prestamos tanta atención, y es la vigilancia de las redes sociales a causa de qué. Ah, y acá viene una noticia, como solemos usar, algún tema que dispara otros temas. En este caso, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, que ha acusado a las redes sociales, todas, las grandes Big Tech, entre ellas Facebook, Meta, Meta, Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, de vigilar a los usuarios. ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente. Estados Unidos presentó una queja acusando a todas estas grandes empresas por vigilar a los usuarios y comprometer algunos datos que son personales a través de terceros. Hacer una recopilación para actualizaciones, obviamente, para el mejor funcionamiento de cada una de las aplicaciones, pero entrando datos personales donde no les correspondía ingresar o no les correspondía estar permitidos. Esta causa de que por ahí aceptamos cuando descargamos alguna aplicación ciertas normas que dicen aceptamos cookies o aceptamos esto y nunca los sentamos a leer, y tienen acceso a nuestro teléfono, a nuestras computadoras, a nuestros televisores, a datos que por ahí no está bueno que sepan o no es tan bueno que estén compartiendo y acumulen en algún lado para hacer estas actualizaciones. Los gigantes de las redes sociales participan de una amplia vigilancia, es lo que dice el documento de la comisión, que en realidad, ¿qué es lo que nos están diciendo? Esto mismo que decías vos. Vos firmás, pones acepto términos y condiciones y vamos. Y las mismas tecnológicas dicen, no, para mejorar la experiencia del usuario, que suele ser la excusa perfecta. Personalizar. Para personalizar y mejorar la experiencia, necesitamos ver tus datos. Lo que está diciendo la comisión en los Estados Unidos es, sí, sí, pero están abusando de este dato, se lo están dando a sus clientes y están manipulando determinadas conductas a partir de lo que conoces de los usuarios. Si vos sabes que el usuario, de hecho, quienes trabajamos en marketing digital sabemos particularmente que mientras más datos tenés, más podés articular o de mejor forma o de forma más efectiva, podés articular una campaña que incida sobre determinada acción que querés que el usuario lleve adelante, ya sea una compra o lo que fuere que tengas como objetivo. En ese sentido, la propia comisión dice, sí, pero ya están pasando todos los límites, porque está generando un efecto negativo para los usuarios y los están perjudicando. Están influyendo en actitudes o actividades que no corresponden por ahí a lo que está moralmente aceptado. Están, digamos, influyendo en actitudes de robo, de personalidad, actitudes de avaricia, actitudes que no corresponden, digamos, con lo que un ciudadano debe hacer o debe cumplir. Entonces, los anuncios están dirigidos a influir o terminan influyendo en personas que por ahí tienen actividades sospechosas, van en contra de la ley de cada uno de los estados y naciones. Entonces, están como en cierto punto esos datos utilizándose de mala manera, incitando a hacer un mal acto o tener una mala actitud frente a ciertas ocasiones. Lo que hemos visto hasta ahora es una discusión de poder, de una comisión correspondiente a un estado, si no de los estados más poderosos del mundo, frente a una industria poderosísima. No solo la de las redes, sino la de la publicidad en redes. Quienes se defienden dicen, nos ofende que no terminen de entender lo que nosotros hacemos por nuestros usuarios. Porque esta experiencia personalizada, que vos puedas ver la publicidad, o sea, lo venden como que es un servicio que te dan. Y hay un punto al medio, ¿sí? Como que quedaron molestos por la acusación de vigilancia comercial masiva y abusiva, que es la traducción literal de este informe que comentamos aquí. El tema es que, bueno, quieren ponerle un límite hasta cuánto estos datos. ¿Por qué han, entre otras evidencias que han reportado, es que muchas veces, cuando te dan la posibilidad de que vos digas esto o no, que la mayoría de las veces no tenés esa posibilidad, o sea... O la tenés al principio y la escuela no aparece. Exacto. Que la posibilidad es, en realidad, la usás o no la usás. Si no aceptás las normas, no usás la aplicación. Una aplicación de moda que todos quieren usar, terminan aceptando las normas. Pero hay otras veces que vos podés decir, quiero que bajen o que borren tal información. Han comprobado que las redes, la propia aplicación, no termina de borrar toda esa información. Queda en algún lado. En algún lado queda y el usuario se encuentra desprotegido. Y reconoce, en este sentido, la propia Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, que es el Estado el que debe garantizar la protección de los individuos. Muy parecido a lo que hablamos del caso Brasil con respecto a X. Pero ahora lo hace la Comisión de Comercio de los Estados Unidos diciendo, si no somos nosotros los que vamos a proteger a los usuarios, que están en una desventaja frente a estos grandes competidores en el mercado, ¿quiénes lo van a hacer? Es la forma de querer resguardar a sus ciudadanos y aún más asegurarse de que se eliminen estos datos. Si no, pueden pasar de cosas también como estuvimos viendo con el Bishing, que es donde se guardaba, digamos, los ajustes que tiene la voz de cada persona, que pueden ser vendidas por las aplicaciones a terceros porque es un dato que hace una recopilación, como lo hace por ahí el asistente de Google. Y pueden usarlas de mala manera, como vimos, para estafar a las personas mediante el uso de su voz y la inteligencia artificial. Entonces, esta mezcla puede provocar y terminar en muy malas condiciones y además ir en contra de la voluntad de los usuarios luego de ciertas situaciones. O sea, la aplicación tiene que asegurar de cuando yo digo hasta acá y fuera, tienen que lograr hacerlo y bueno, eso es lo que dice Estados Unidos, que ellos tienen el deber de garantizar eso y poner en la espada, digamos, a la aplicación y además presentar esta cierta denuncia como para que logren hacer y cumplan con estas reglas. Exactamente, veremos cómo avanza. Y esta semana hablamos de este tema porque vos lo pediste a las redes del Multimedio Unlar. Somos On Demand y estamos On Demand.